La increíble historia de Johnny Melavo Yo ni me lavo. A Johnny no le gusta bañarse, ni enjabonarse, ni aclararse, ni cepillarse, ni ducharse, ni cortarse las uñas, ni lavarse la cara, ni quitarse las legañas, ni espantar a las arañas. ¡No! ¡No quiero bañarme! ¡No quiero bañarme! ¡No quiero bañarme! ¡Ay! ¡Socorro! No me lavo. Llegó el día en que Pulcrita, su madre, ya no pudo más. ¡Oh! ¡Olerás a pedo podrido, cuerno quemado, repollo estofado! ¡Bichos y bestias te saldrán del flequillo! ¡No podremos vivir contigo! Pero Pulcrita le dio un consejo. Cuando la roña sea peligrosa, frota esta pastilla jabonosa. Y le dejó marchar. Al principio, Johnny hacía vida normal. Pero pronto empezó a notar cosas raras. ¡Oh! ¡Qué peste! ¿Pero qué es esa peste? ¡Ah! ¡Qué mal huele! ¡Huele a podrido! ¡Bú! ¡Qué asco de marido! ¡Qué asco del mal olor! ¡Bah! De las manos brotaban seres infecciosos, de los pies quesos apestosos y de la nariz una fea lombriz. Una manada de tufetes le salieron del culete. ¡Vamos, tufetes! ¡Tufete! ¡Tufete! ¡Vamos, tufete! ¡Tufete! ¡Tufete! ¿No queréis jugar conmigo? ¡Oh! ¡Huyamos! ¡Qué peste! ¡Oh! ¡Qué mal huele! ¡Oh! ¡Vamos, corre! Decidió cambiar de vida junto a sus nuevos amigos. El increíble circo de Johnny Melavo. ¡Ale! ¡Hop! ¡Tarán! Todo le iba muy bien. ¡Exitoso Johnny Melavo! ¡Johnny Melavo, el circo más increíble del mundo! ¡Johnny Melavo y su gran éxito! ¡El increíble y espectacular circo de Johnny Melavo! Pero él seguía sin lavarse. Los bichos se convirtieron en bestias peligrosas y ambiciosas. Querían apoderarse del circo y llenarse de oro el bolsillo. Se iban a zampar a Johnny como si fuera un bocadillo. ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Ay, ay, ay! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ay, ay! De repente, recordó las palabras de su madre. Cuando la roña sea peligrosa, frota esta pastilla jabonosa. Y rápidamente, se frotó la pastilla de flequillo a zapatilla. ¡Increíble! ¡Toma ya! Y así fue como Johnny Melavo puso jabón en su vida y destruyó a las malas bestias oliendo de maravilla. ¡Ay, te quiero, mami! Y así fue como Johnny Melavo puso jabón en su vida y destruyó a las malas bestias oliendo 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 a las malas. Gracias.